Baby, ya yo te he visto un par de veces en el explore Oh, no Es difícil que ese culito pues nadie se enamore Y le lloren, yeah En Instagram te tengo esto que Para que tú nunca me dices na Baby, tú eres como la Wii Que siempre quiero fumarte Esta noche quiero chingarte Una diosa, mami, quiero rezarte Dime, ¿ya puedo buscarte? Tú eres como la Wii Que siempre quiero fumarte Esta noche quiero chingarte Una diosa, mami, quiero rezarte Dime, ¿ya puedo buscarte? Mami, tú estás dura Blanquita como la pura Tengo el pincel pa' toda esa pintura Qué locura Contigo una aventura Te juro que te hago una criatura Y por lo que veo, baby, te gusta lo caro Yo te voy a hablar claro Pa' ti me preparo Aquí todo es cash Nada de ese paro Ese culo te lo rompo, mami, ya por lo reparo Suéltate, suéltate que tú eres grande Y esta noche, mami, yo te quiero castigar Y te conviertas en mi dulce, la lipa Yeah, en mi dulce, la lipa Baby, tú eres como la Wii Que siempre quiero fumarte Esta noche quiero chingarte Una diosa, mami, quiero rezarte Dime, ¿ya puedo buscarte? Tú eres como la Wii Que siempre quiero fumarte Esta noche quiero chingarte Una diosa, mami, quiero rezarte Dime, ¿ya puedo buscarte? Sin más la oportunidad, yo te voy a dar con rabia Y, yeah, hace tiempo te tiro el labia No es para enamorarte, mami, yo sé que eres sabia Suéltate que tú eres grande como dice llavia Suéltate, suéltate que tú eres grande, yeah Y esta noche, mami, yo te quiero castigar Y te conviertas en mi dulce, la lipa Yeah, en mi dulce, la lipa Suéltate, suéltate que tú eres grande, yeah Y esta noche, mami, yo te quiero castigar Y te conviertas en mi dulce, la lipa Yeah, en mi dulce, la lipa Baby, tú eres como la Wii Que siempre quiero fumarte Esta noche quiero chingarte Una diosa, mami, quiero rezarte Dime, ¿ya puedo buscarte? Tú eres como la Wii Que siempre quiero fumarte Esta noche quiero chingarte Una diosa, mami, quiero rezarte Dime, ¿ya puedo buscarte? ¿Qué quieres lo que me quise? Dime, ¿qué quieres lo que tú dices? Que siempre quiero chingarte